¡Muchas felicidades para la UPV! ¡Que cumplan muchos más! ¡Muchas felicidades UPV! ¡Enhorabuena por estos 50 años! ¡Que muy bien por estos 50 años que lleva! ¡Feliz 50 aniversario! ¡Hemos pasado muy buenos momentos y los que vengan! ¡Muchas felicidades por estos 50 años! ¡Que intentaremos pasarlo lo mejor posible! ¡50 aniversario en el futuro! ¡Habla con ella! ¡Ella es la FAN! ¡Yo soy la compañera! Sobre todo he venido por Viva Suecia, pero La Casa Azul también conozco varias canciones. ¡Hace ver que no hay dolor que todo sigue igual! ¡Escondernos de estos efectos y disignar! ¡Qué bonita es la felicidad! Yo soy de Murcia y viva Suecia, de Murcia, entonces hemos venido a ver. Y luego La Casa Azul también nos gusta bastante. Venimos de Requena, hemos venido a ver a La Casa Azul, no me gusta mucho, pasamos por la Universidad de ya unos años, pero ahora nos hemos cogido el día libre para recordar esos años que se están celebrando y rememorando. Que los restos y desejos de la eternidad, no nos queda mal de medio que entrará mal... Nos ve molt de gust, perquè de fet a València, València, fa molt de temps que no toquem. I guardem un record una mica estrany, perquè ens vam estrenar una mica el xoc que portem des de fa un any i mig o així al Festival de les Arts. I va ser un dia molt complicat per nosaltres, perquè era el primer, després com de sis o set anys. I tenim un record a gradols, llavors realment avui, ara estem súper rodats, tot està sonant molt bé, hi ha petits camps. Com a grup sonem molt més compactes, estem més contents, més tranquils, no ho sé, avui tenim moltes ganes i allò que és fantàstic. A més és com avui una mica fa la sensació que no s'ha acabat l'estiu, no? Fins demà!